Regresamos con la edición especial de Efecto Nail. Estamos de regreso. Dejamos el segmento anterior con un video que recuerda la llamada Primavera Árabe, con uno de los líderes de ese proceso que de paso trabajaba para Google, explicando el papel de Twitter y Facebook en la revolución que sacude el Medio Oriente. Nuestro entrevistado, Evgeny Morozov, cree que esto es solo una ilusión, que las redes sociales y Internet en realidad no sirven para movilizar las masas de jóvenes contentos, sino para mantenerlos inmovilizados en sus cuartos, viendo videos de gatos o viendo pornografía. Que Internet no salva al mundo, sino que es una inmensa pérdida de tiempo para millones de jóvenes. Sigue usted considerando Internet el nuevo opio de las masas. ¿Qué significa el liberalismo del iPod? De nuevo, la Internet tiene muchos significados, ¿verdad? Es muy difícil escoger uno. Basándome en mi antecedente histórico en Bielorrusia, te puedo contar que hay dos historias muy diferentes entre lo que la gente hace con los medios y cómo la gente en Washington piensa sobre lo que otros hacen con el Internet. Por un lado encontrarás personas descargando películas y series de televisión, intercambiando mensajes, descargando pornografía el 85% de las veces. Y si miras lo que la gente en Washington piensa sobre lo que otros hacen en Bielorrusia o hasta en Irán, piensan que están todos ocupados bajando reportajes sobre abusos a los derechos humanos. O la página de Tiananmen Square en Wikipedia. Una idea muy fetichista sobre el uso de la Internet. Desde esa perspectiva, estoy firme en mi postura. En conclusión, ¿usted cree que para miles de millones de personas hoy en día la Internet es una pérdida de tiempo, que la usan para perder el tiempo? La Internet son muchas cosas y en algunos contextos es el opio de las masas y en algunos otros es la herramienta más poderosa para el espionaje y quizás en algún otro es la herramienta más poderosa para la movilización. No hay forma, Moisés, de reducir la esencia de la Internet a una sola función, porque la Internet no tiene una sola esencia. Es muchas herramientas con muchos usuarios diferentes que dependen del lugar donde se encuentre el país en su ciclo político. Una de las sorpresas de Internet, uno de los efectos colaterales, es que ha hecho a gobiernos muy poderosos, los ha hecho muy vulnerables a que pierdan información secreta. Estoy hablando, por supuesto, del caso en que Bradley Manning, un soldado del ejército de Estados Unidos, filtró información muy sensible, muy secreta. Y también el de Edward Snowden, que también reveló información muy confidencial del gobierno de Estados Unidos a la prensa. ¿Usted cree que Edward Snowden es un héroe, como para muchos lo es, o que es un traidor, un espía que debe ser castigado, que muchos otros también lo creen? ¿Dónde está usted en ese debate? Bueno, creo que hizo algo importante para estimular el debate sobre la seguridad nacional y sus excesos y la clandestinidad que existe en América. Yo no condeno el que The Guardian y otros periódicos publiquen esos documentos. Creo que es algo muy importante. Yo creo que las cortes son las que deben decidir si lo que él hizo es o no legal. Fue un paso importante para revelar los excesos de espionaje de Occidente y la hipocresía de estos gobiernos al predicar la libertad de comunicación en el Medio Oriente, Rusia, China, mientras que ellos mismos recurren a las más horrorosas prácticas de espionaje. Eso es algo que predije hace algunos años, y muchas de esas predicciones se han vuelto realidad. Y ahora quiero pasar del rol que tiene Internet en todas estas filtraciones de información a otro rol, la Internet como un instrumento para la educación, que también es muy controversial. Mire este video. En Camboya hay un pueblo que no tiene electricidad, ni televisión, ni teléfono, pero ahora tiene Internet de banda ancha. Y la primera palabra en inglés de esos niños es Google y solamente conocen Skype. Nunca han oído hablar de los teléfonos y cuando llegan a su casa por la noche tienen una conexión de banda ancha en una choza que no tiene electricidad. Y a sus padres les encanta porque cuando abren sus portátiles son la fuente más brillante de luz en toda la casa. Se mezclan las metáforas y la realidad. Si él quiere contratar helicópteros y lanzarles tabletas electrónicas a niños africanos, como ha hecho antes, está muy bien conmigo. Si él quiere usar dinero público, dinero del Banco Mundial para esto, me gustaría tener algún tipo de evidencia de que estos programas en realidad funcionan. Porque hay formas alternativas por las cuales promover la educación. Hasta ahora, los estudios han revelado que el uso de One Laptop Per Child, un computador por niño, en los países latinoamericanos, por ejemplo, no funciona. Funciona muy poco y la efectividad no es la misma que el programa. Y si este es el caso, entonces creo que debemos confiar en la evidencia por encima de la retórica. Y creo que esta inhabilidad de pensar en términos de costo de oportunidad y solo aspirar a la fruta que cuelgue bajita y que se nos provee por medio de las aplicaciones, la tecnología Silicon Valley y MIT es la característica más perniciosa del actual debate de políticas. Creo que uno va tras esas herramientas porque son sexy, no porque son efectivas. Hacemos otra pausa y ya volvemos con nuestro invitado especial de hoy, Evgeny Morozov, el crítico más feroz del Internet y de los optimistas de la tecnología. Un contrarrevolucionario muy particular. No se vaya.